¿Cómo responder la pregunta del foro? Curso Herramientas Digitales para la Gestión del Conocimiento Tutor Humberto Amaya Alvear Para dar respuesta a la pregunta del foro, se debe tener en cuenta los siguientes elementos según indicaciones de la guía de actividades. La respuesta debe estar estructurada en dos bloques. En el primer bloque, se debe dar respuesta a la pregunta, la cual debe estar soportada con alguna cita de autor de los materiales de lectura dispuestos en la unidad del entorno de aprendizaje. La cita, de acuerdo a las normas APA, puede ser una cita parafraseada o una cita directa corta. La respuesta no debe exceder a 60 palabras. En el segundo bloque de las referencias bibliográficas, posterior a la respuesta, se debe describir el referente bibliográfico de los autores citados en la respuesta. Veamos un ejemplo. Vamos a aplicar una cita parafraseada. Ante la presente pregunta, la respuesta que en este momento se da, se puede observar que de acuerdo a la cita parafraseada, solo se hace referencia o solo se cita al autor Prato y el año en que el autor tuvo la producción intelectual. La referencia bibliográfica y en coherencia con el autor citado, observe de que hace referencia al autor Prato. Es importante tener en cuenta que en la cita parafraseada, solo se coloca el primer apellido, no deben de ir las iniciales del autor. Miremos otro ejemplo. Vamos a aplicar cita directa corta. Ante la misma pregunta, la respuesta, en este caso, se puede observar que la cita del texto citado va entre comillas dobles. Además de eso, le antecede el apellido del autor, el año y la página de donde se extrajo el texto citado. En la referencia bibliográfica se observa coherencia entre el texto citado y el autor de igual manera. Miremos otro ejemplo de una cita directa corta, donde su cita se divide en dos partes. La primera parte es donde se está colocando el autor y el año y al final de la cita, al final de las comillas dobles, va el número de página. De igual manera, en la referencia bibliográfica, es una referencia coherente con el autor citado. Miremos un tercer ejemplo de una cita directa corta, en la cual su cita va al final. Se describe el primer apellido del autor, el año de la producción intelectual y el número de la página donde se extrae la cita textual. De igual manera, la referencia bibliográfica es coherente con el autor citado.